Si el análisis de Modern Warfare 3 fue un éxito, no sé cómo describir el de Call of Duty Ghost, así que es claro que les gusta Call of Duty Ghost y quieren que siga con esta serie, por lo que sean bienvenidos al análisis de Call of Duty Infinite Warfare, el siguiente Call of Duty hecho por Infinity War en nuestro camino a Modern Warfare 2. Si bien les he dicho y ustedes saben perfectamente que este es uno de mis juegos favoritos de toda la saga, nunca le he dedicado un video entero a hablar de él, por lo cual este será el primero, pero claramente si quieren más pues lo sabrá, aquí nos centraremos en la evolución que significó y cómo afectarán Modern Warfare 2, así que pónganse sus máscaras de Ghost y sus lentes de pseudo intelectuales porque comenzamos. Call of Duty Infinite Warfare fue único. Si hablamos de Ghost como uno de los peores juegos en cuanto a ventas, este sin duda ha sido el juego con la peor recepción de toda la saga, ya todos conocemos el antirécord de ser el tráiler de videojuego con más dislikes de todo YouTube, antes de que los ocultaran, claro. Y esto fue un cristo que el juego tuvo que cargar hasta la salida de World War 2. A ver, este no es un video en el que quiera enojarme y vociferar contra la maldita comunidad de Call of Duty que no sabe apreciar buenos juegos, por lo cual, dejémoslo en que el juego fue injustamente juzgado, por decirlo menos. La idea del futurismo era algo que ya tenía cansada a la gente, sin razón alguna. Pero es paradójico que este juego sea tan poco reconocido, siendo que sin lugar a dudas es el mejor juego que tiene el futurismo en toda la saga. Al igual que los juegos anteriores, este intentó algo nuevo. Se separó de los Modern Warfare e intentó establecer su mundo, que está ubicado en el mundo de los Modern Warfare, hay que decir, como 100 años en el futuro, pero igual hay que decirlo. Este juego supo contarnos y traernos algo completamente distinto y fresco. Este juego ya tiene 6 años encima, lo cual si bien no es mucho, ha servido para que la gente en general se dé cuenta de que cometieron un error, así que vamos a ver por qué Infinite Warfare es de lo mejor de la saga. Si vieron los análisis anteriores, les habrá quedado claro que no se puede analizar una saga anual como lo es Call of Duty sin tener en cuenta sus predecesores y su evolución. En este caso, tenemos que los dos juegos anteriores fueron excelentes. Advanced Warfare fue el primer acercamiento que tuvo la saga con el verdadero futurismo y con la movilidad avanzada. Mejoró sustancialmente la manera de contar historias serias y, sobre todo, de tener un antagonista. Black Ops 3, por su parte, no temo decir que es el mejor juego de la saga. Exploró la historia de una manera nunca antes vista, con algo completamente psicodélico que intentó hacer algo verdaderamente innovador. A algunos no les gustó y a otros sí. Entiendo a los que no les gustó, pero yo me quedo con los que sí. El caso es que el juego intentó hacer algo nuevo, lo intentó, que es más de lo que se hace hoy en día. Todo esto sumado a los avances que ya habían hecho tanto Call of Duty Ghost como Black Ops 2. Por lo cual, este Infinite Warfare tenía un gran peso a sus espaldas. Los juegos anteriores se superaban el uno al otro en cuanto a calidad. Y si bien para mí, Black Ops 3 fue el punto culme en cuanto a calidad se refiere, este Infinite no decepcionó para nada. Para este punto histórico de la saga, el germen que instauró Black Ops 2 con sus malditas cinemáticas ya era incorregible. Advance, Black Ops 3, y también este las tiene, lo cual es nefasto, es horroroso. Como se vea, es negativo porque le quitas un rasgo distintivo a la saga y a su manera de narrar. Pero, si no lo podemos vencer, pues creo que nos tenemos que unir. Además, las cinemáticas podrían ser de tipo Black Ops 2, malas, feas, hechas con el motor del juego. En cambio, este Advance Warfare tiene un manejo del lenguaje cinematográfico espectacular. Es sencillamente pasmante, fue la decisión correcta hacerlas en live action, la mejora es providencial. Y si a eso le sumas una dirección tremenda y unas actuaciones decentes, no God como la de Kevin Spacey, pero decentes, pues tenemos un buen cóctel como resultado. Y esto ayuda a que las historias que cuentan los juegos sea algo más completo, más grande y en ciertos casos más complejo. Este juego tomó el aprendizaje de Black Ops 3, juego que si bien tuvo una grandísima historia, tal vez la mejor de la saga en cuanto a intenciones narrativas, tal vez no la contó de la mejor manera que pudo y terminó siendo demasiado confusa para el jugador. Infinite Warfare se fue por algo más clásico, simple, pero efectivo. La historia la vivimos desde la perspectiva de Nick Reyes, un protagonista único. Desde Advance Warfare empezamos a ver a nuestro protagonista, a conocerlo. Ya no era solamente nuestro avatar, se transformó en un personaje sólido, al que si bien encarnamos, no podíamos ser él. Reyes es Regiel, Mitchell es Mitchell, Taylor es Taylor. Algo totalmente distinto a los juegos clásicos, y esto está bien, es un avance. Al fin el protagonista pasó a ser el centro de la historia. No conoce en Ghost que el personaje principal era Hesh, por ejemplo, aquí el personaje principal y protagonista es Nick. El comandante Reyes es particular, es único en su propio sentido. Es verdad que es clásico, en el sentido en el que si bien Reyes no afronta algo como la traición de Irons, o como las dudas existenciales que Corvus le trajo a Taylor, vivió su propio conflicto. La campaña de este COD está hecha a la antigüita, hay buenos y hay malos, es así de sencillo. Y si bien no están los Estados Unidos, tenemos a la UNSA. Y si bien no hay Rusia, porque Rusia está dentro de la UNSA, tenemos al SDF. Y sí, cumplen los mismos roles antagónicos. Y Reyes está atrapado en esta dicotomía, pero eso no nos impidió ver que es un tipo con personalidad y con carisma, valiéndose de muchas estrategias, narrativamente hablando. Por ejemplo, al igual que con Logan, a través de las relaciones con los demás. Desde aquellos a los que admira, esos que lo siguen incondicionalmente, aquel que lo ama como si fuera su propia sangre, y aquella que lo ama de otra forma. Y esto es muy clave, porque desde los tiempos de Call of Duty 4, veíamos como el conflicto se abría y se cerraba dentro del juego mismo. Había una que otra excepción, pero la fórmula era esa. En cambio, en este nos introducen un conflicto que lleva desarrollándose desde hace ya bastantes años, y que no ve su final en la pantalla. Algo que sin duda nos descoloca. No es para nada cercano a lo que estamos acostumbrados, porque ya no tendríamos a este personaje que lo soluciona todo. Que acaba con todos los malos, que puede iniciar y terminar con una guerra. No. Pese a que en este juego haya una misión en Titán, o sea, la luna de Júpiter. Este juego, en cuanto a sus pretensiones, mantiene los pies en la tierra. Porque la narrativa entiende que hay conflictos de esta talla que trascienden a los individuos. Por lo cual, el foco tiene que cambiar. Y diferente de Call of Duty Ghost, no está en la relación del personaje principal antagonista. Ahora está en el protagonista y sus amigos. Sí, obviamente tienen que intentar salvar a la galaxia, eso es evidente. Pero la sustancia de la historia que nos cuentan, son las interacciones. Es el cómo llevan el conflicto. En lo que están dispuestos a hacer los unos por los otros. En cómo afrontan el conflicto y cómo consiguen levantarse de cada golpe. Y sobre esto, ya hemos hablado del tono que tienen las obras. Black Ops intentó tener un tono más oscuro por medio del arte, la jugabilidad y todo lo demás. Los Modern Warfare siempre tiran hacia lo más épico, lo más bombástico, la fantasía americana. Black Ops 3 tiró hacia lo psicodélico. Advanced Warfare se perfiló por la épica. Pero Infinite intentó ir por algo distinto. No se fue al extremo de Black Ops 3, pero sí que hizo algo nuevo. El tono de este juego es constantemente melancólico. Es mucho más triste. Desde que comenzamos, vamos en derrota en derrota. En la primera misión, muere todo el escuadrón que manejamos. En la segunda, invaden la Tierra y son una auténtica masacre. Que si en Saturno nos derrotan como a perras y terminamos a la deriva con Ethan en el espacio. Que si la mitad de nuestro equipo se queda atrás en otro planeta. Que si un infiltrado se nos escapa, nos da una paliza y luego mata a nuestro general. O sea, es sorprendente la cantidad de derrotas que ocurren en el juego. Le dan muy duro a nuestros personajes. Sin duda son los que más derrotas afrontan y aquí salen a relucir los demás. Nick Reyes tiene su gran personalidad, sí. Pero tiene errores. Es un humano del fin y al cabo. Y el resto del elenco lo complementa. Principalmente Salter e Ethan, claramente. Reyes es de los que creen que pueden salvar a todo el mundo. Es como si el que lo hubieran ascendido de rango tan prematuramente le hubiera venido mal. Y eso me encanta. Así que el personaje dentro de todo, dentro de lo clásico y bidimensional que debe ser. Sea algo más. Tenga un poquito más de profundidad. No es la gran cosa, pero está bastante bien. Tiene sus inseguridades. Comete muchos errores. Pero al mismo tiempo tiene aciertos. Y su gente está ahí siempre para complementarlo. Salter es racional cuando las situaciones superan a Nick. Lo apoya cuando se pone bien pendejo y se le ocurren hacer locuras. Y al fin y al cabo, ella siempre está con él. Aún después de la muerte. Puede que ella no sea el personaje secundario más carismático de todos. O de pronto no es el más recordado. Pero sin duda es de los mejores. Y no sé qué quieren que les diga de Ethan ya. Haciendo el contraste con el episodio pasado de esta serie. Este juego sí supo tener un final. Uno que es bastante satisfactorio de hecho. Y que va completamente acorde con lo que fue el juego en general. El capitán junto con Ethan y medio equipo. Bueno, como el 90% del equipo. Se sacrificaron por el resto. Y consiguieron darle un duro golpe al SDF. Que quizás y solo quizás. Logre cambiar el rumbo de la guerra. Las escenas finales del juego son bellísimas. Y el final es redondo. ¿Y saben por qué es perfecto? Porque el villano. Porque Jon Snow. Porque el puto Juan Nieves. Para mis amigos dos españoles. No apareció. Si la campaña de este juego tiene un defecto. Uno único. Es el villano. No tiene sentido que el villano de una historia tan buena. Sea tan malo. La historia es buena a pesar del villano. No aporta nada. Ni siquiera una escena. Que sí, el tipo este actúa bien. Claro que sí. Es un genio. Es una máquina. No es Kevin Spacey. Pero es grandioso. Pero aún así su personaje no ayuda para nada. Tiene muy poca presencia. Nunca llegas a sentir verdadero odio hacia él. Él no es como Shepard o como Menéndez. A los que puedes llegar a odiar o a amar. O como Irons también. Que es el mayor ejemplo. O siquiera como Taylor. El cual te genera bastante curiosidad. No. A este tipo le pasa lo peor que le puede pasar a alguien. La indiferencia. Si no fuera por este gran lunar. Sin duda hablaríamos de una campaña top 3 de Call of Duty. Pero a rasgos generales. Esta campaña es grandiosa. Se vale de todos los elementos que habían desarrollado sus predecesores. Y los perfecciona. Sí. Tiene sus errores evidentes. Pero sabe balancear el impactismo con los momentos de calma. Sabe usar el lenguaje cinematográfico. Sabe cómo contar la historia a través de su jugabilidad. No se olvida de ser un Call of Duty por sus pretensiones. Entiende lo que es y lo acepta. Y pese a que el futurismo es tal vez la época más odiada por la estúpida comunidad en general. Este juego la abraza. Y nos da la que sin duda es la mejor historia futurista que ha tenido Call of Duty. Y por qué no. Una de las buenas historias que tiene el futurismo para contar en los videojuegos en general. El aspecto de los gráficos es uno que no suelo tratar en los análisis. Porque me parece superficial. Pero quiero hacer a la excepción. Desde Black Ops 2 los entornos se volvieron centrales. Le empezaron a prestar especial atención a los campos de batalla. Y eso es genial. Apoya mucho a la inmersión. Advance Warfare siguió con esa tendencia. Y Black Ops 3 no la ignoró para nada. Infinite Warfare para mí la perfeccionó en este punto. Tenemos los que yo considero los entornos más hermosos. No diría que inmersivos. Esos tal vez los tuvo World at War. Pero sin duda los mejores entornos. En cuanto a arte. Prácticamente cada fotograma. Cada panorama. Cada paisaje. Es una postal. Es memorable. Utilizaron el futurismo para permitirse hacerlos más complejos. Sin sobrecargar la interfaz para nada. No es como el nefasto Hallowseed Anniversary. Es limpio. No sobrecarga para nada. No sobresatura al jugador. Cada uno de los entornos. Ya sea interiores o exteriores. Yo que sé. De la Tierra. Júpiter. Marte. Cada uno de los escenarios. De las iluminaciones. No sé por qué. Pero antes del Modern Warfare de 2019. Para mí. Este fue el mejor juego. En cuanto a gráficos. De toda la saga Call of Duty. Hablemos de la banda sonora. Algo especial en todos los Call of Duty. Y este juego. Mamita querida. La banda sonora de este juego. Al igual que en Call of Duty Ghost. del soundtrack estuvo a cargo de Mark Tatoshan. Esta vez en compañía de Sarah Schraner. Quien en el juego anterior. Nos dio muestras de su brillantez. Esta banda tiene como característica principal. Como seña de identidad. La melancolía. Es como si entendiera la infinidad del espacio. Y no sé. Es sencillamente atrapante. Además. Al igual que la campaña. La banda adquiere un tono más galáctico. No pierde el tufo de Modern Warfare. Porque ahí quedan detalles. Pero en general. Es como si desde un inicio. Nos diera malos augurios. No tenemos la gran epopeya épica. En la que sabemos que vamos a triunfar. Para nada. En lugar de ello tenemos incertidumbre. Y mucho terror. La jugabilidad es otra cosa que cambia radicalmente en este juego. Puede que este punto sea discutible. Ya que hay boluditos a los que. ¿Cómo es que lo dijo este idiota? ¿No les gusta que podamos recorrer los entornos de manera vertical? Los mapas ahora pueden ser recorridos tanto de forma tradicional como de forma vertical. Lo cual da bastante variedad y algo de frescura a la fórmula. Aunque personalmente no me gusta tanto. ¿Pero qué me estás container? No me puedo creer que idiotas así puedan opinar. Oye Jota. Pero no deberías respetar la diversidad de opiniones. Y me importa un carajo tu diversidad de opiniones. Esa gente no debería ni opinar. El caso es que yo creo que aquí llega el único punto. Que cualquier persona podría atacar de Infinite Warfare. Y con razón. Ya que en esencia. La jugabilidad es la misma que la de Call of Duty Black Ops 3. Y me explico. En la campaña hicieron muy bien las cosas. Muy bien. Ya no tenemos tantos gadgets. Tantos artilugios. Tantas cosas como crear clases personalizadas antes de cada misión. Ni nada por el estilo. Como si lo tuvimos en Black Ops 3. O por poner otro ejemplo. No tuvimos la dichosa campaña cooperativa. El elegir personalizar a tu personaje. Y todo esto. Y la verdad es que entiendo al que esto no le guste o le parezca negativo. Porque al fin y al cabo es cercenar características que ya estaban en el juego. Pero a mi parecer esto fue un acierto. Dado que. Si algo le podemos criticar a Black Ops 3. Es que su jugabilidad no era propicia para el tipo de historia que quería contar. Había una disonancia ludonarrativa enorme. Y la distancia entre lo que se quería contar. Entre lo que quería ser la campaña. Y lo que terminó siendo gracias a la jugabilidad. Era abismal. El juego era demasiado arcade. Y era imposible de tomarse en serio. Infinite Warfare aprendió de estos errores. Y nos trajo una campaña seria como antaño. Nada de cooperativo. Nada de elegir. Nada de nada. Lo cual es genial. Porque va acorde con el tono. A muchos les puede parecer aburrido o algo así del estilo. Pero a mi me gusta. Porque se hace en beneficio de la narrativa a través de la jugabilidad. El juego es más serio. Así que necesita un menú serio. Y una jugabilidad seria. No obstante eso no le impide ser bombástico. Recordemos que este juego está en el maldito espacio. Las posibilidades son literalmente infinitas. Y el juego se aprovecha de ello. Le saca jugo al máximo. Ponen en nuestras manos armas loquísimas que solo podríamos imaginar. En este juego también hay persecuciones. Si es verdad. Pero hay una sola. Y es en la luna. Aprovechando la baja gravedad. Para darnos algo distinto a lo de Warfare 3. Hay mucho sigilo. Pero al mismo tiempo nos dan un maldito mecha. Y todo esto sin haber mencionado aún esos momentos en los que el juego se vuelve puto Star Wars. Y si. Esto está bien llevado en la campaña. Siempre es el modo de juego que más jugo saca a las innovaciones. Y a las mejoras que se hacen juego tras juego. Pero. ¿Cómo estuvo llevado esto al multijugador? Pues la respuesta es fácil. Y es que no se hizo de la mejor manera. Siendo sinceros. Y esto se debe. A no un error en sí. O una carencia intrínseca del juego per se. La jugabilidad es literalmente un reciclado grosero de Black Ops 3. Exactamente el mismo set de movimientos. Exactamente las mismas animaciones. Lo único en lo que puedes distinguir un juego del otro. Es por el aspecto gráfico. Y además del temático que mencionaré después. Y en las armas y especialistas. Los especialistas de este juego fueron un acierto total. Sí, es verdad que reciclaron una gran parte de los de Black Ops 3. Pero se mejoraron en ciertos sentidos. Por ejemplo, pasar del glitch de Black Ops 3 al rebobinar de este juego es algo que se agradece. Hay cosas que me faltaron personalmente como el Tempest o el Purifier. Pero se añadieron al catálogo especialistas interesantes. Y uno que otro que es una locura. Y en el tema de las armas. No diré que son mejores que las de Black Ops 3. Esas son de mis armas favoritas de toda la saga. Pero son diferentes. Tienen aspectos mucho más serios. No sé si decir realistas. Pero sí se ven más verosímiles para una guerra infinita. Que está sucediendo en más o menos 80 años en el futuro. Aquí en este punto sí he de reconocer que se cometieron errores. Hicieron falta elementos que hicieran distinto al juego. No sé si los de Infinity Ward no los introdujeron por miedo a la reacción del jugador medio. Que es un mediocre. O simplemente porque no las tenían en mente. Pero a ver. En Titanfall 1. Estos tipos demostraron cómo se hacen las cosas. Lo que la jugabilidad avanzada en un videojuego puede llegar a ser. Así que. Si bien no puedo negar que el apartado de la jugabilidad estuvo mal. No puedo dejar de pensar que los jugadores tuvimos algo que ver en eso. Entremos de lleno al multijugador. Y aquí no hay ninguna pega con el juego. Ni lo hizo de manera magistral. Si antes hablaba de la campaña como una de las mejores de toda la saga. Y a día de hoy la comunidad lo está empezando a ver como tal. Me parece que el multijugador. Si bien sigue siendo muy infravalorado. También está pasando por un proceso de aceptación. Sí. Es igual que Black Ops 3 en el sentido estricto de la palabra. Pero usa el resto de elementos. Todos los elementos posibles. Para distanciarse mucho de lo anterior. Combinando lo mejor de sus dos predecesores. Y dándonos un gran multijugador. Para empezar tenemos el aspecto de los mapas. Y creo que poco se habla de esto. Pero los mapas de Advance Warfare y Black Ops 3 son mapas. Raros. Mapas que no se sorprendan si no hay ninguno remasterizado en Call of Duty Mobile. O algún Black Ops o Modern Warfare moderno. Y esto se debe a que eran mapas con un diseño específico. Único en su tip. Sí. Evidentemente. Prácticamente todos los mapas de Black Ops 3. Siguen la ya atarillada fórmula de los tres caminos. Pero hay mapas inconcebibles sin el jetpack. Que son injugables de otra manera. Caso similar al de Advance Warfare. Y sí. El juego es futurista. Debe explotar su elemento. Pero en todos y cada uno de los mapas de Infinite Warfare. Tienes muchas maneras de recorrer el mapa. Y jugarlo en condiciones. Yendo solamente a pie y deslizándote. Sé que suena como un detalle inocuo. Pero es genial. Porque aquellos que no se terminaron de adaptar a la jugabilidad avanzada. O que simplemente les gusta jugar de otra manera. Pues tienen su espacio aquí. Por eso un mapa como Warhawk. Que es de los mejores mapas de Call of Duty Ghost. Funciona aquí. Porque si bien el mapa se diseñó como el clásico Boots on the Ground. Hay maneras de utilizar el jetpack. Explorando el mapa de manera vertical. Aunque hay pelotudos a los que no les guste esto. Y otra cosa interesante de estos mapas. Es el apartado artístico. El manejo de los entornos. El storytelling a lo largo de los mapas. En Black Ops 3 hay mapas excelentes. Como Stronghold o Combine. Por mencionar algunos. Pero no puedo dejar de pensar. Que la paleta de colores de este juego. Tan brillante. Tan extremadamente colorida. Hace que el juego parezca una caricatura. Y ya si lo mezclas con mapas como Micro. Tienes una absoluta bronca. Es imposible tomarse el juego en serio. Y yo creo que esta es la mentalidad general. De dos tipos de personas. De los fans de Fortnite. Y de los fans promedio de Black Ops. Ignoran lo mejor que pueden tener los videojuegos. O una saga como Black Ops. Por ejemplo. Que es la solemnidad. Y se quedan con el sentido más arcade. Sin más. Creo que por eso. Black Ops 4 es el único juego de la saga. Sin tener campaña. Que coincidencia tan interesante. Que ningún Modern Warfare. Que si. Respeta a su audiencia. Pues nunca les haya faltado la campaña. En Infinite Warfare la cosa cambia. Hay imaginación. Hay arte. Si. Pero es otro tipo de arte. Los desarrolladores no tienen miedo. De mandarnos a la luna. A una nave espacial. Que está siendo consumida por un hoyo negro. A planetas gélidos. A planetas ardientes. En cualquier locación. Y esto es genial. El juego si utiliza el futurismo a su favor. Y a pesar de estar diseñado para jugarse. De cualquier manera. Es grandioso. Los mapas tienen personalidad. Si parecen un mapa de Call of Duty. Otro elemento grandioso de este multijugador. ¿Saben cuál es? Es el comerciante. Mucha gente criticó el supuesto Pay to Win. Que tuvieron Advance Warfare y Black Ops 3. Tanto con sus suministros y modelos de armas. Más como con sus armas exclusivas de los suministros. Aquí no. Aquí dieron la vuelta a la tortilla. En Black Ops 3 tomaron una decisión. Que a mí nunca me quedó del todo claro. El por qué la tomaron. Y fue la de eliminar los modelos de armas. Me lo explico. Estaba genial. Fue uno de los grandes aportes que no se retomaron. Pues Infinite Warfare sí lo retomó. Pero no como en Advance Warfare. Nos trajeron los llamados modelos MK. Que ya no se conseguían en ningún mercado negro. Pagando ni nada por el estilo. Aquí nos trajeron al comerciante. Y para no hacerles largo el cuento. Los modelos mejoran ciertas características especiales de las armas. Y empeoran otra. Igual que en Advance Warfare. Pero. Aquí lo mejor. Tanto los suministros como los modelos MK. Se pueden conseguir de manera gratuita. Puedes ganar monedas dentro del juego. Y así comprar los suministros. O completar desafíos para conseguir el modelo de arma específico que quieras. Es grandioso. No es pay to win. Es sencillamente un pay to not farm. Y ni siquiera porque la diferencia entre un modelo base y cualquier arma en su modelo máximo. No es demasiada la verdad. Es un multijugador más justo. En el que además. Nunca introdujeron armas que desbalancearan el juego. No hay nada demasiado roto. No hay nada de eso. Es un juego verdaderamente equilibrado. Que se puede jugar prácticamente con cualquier arma. Balanceado. Con mapas asombrosos. Super frenético. Tanto por el diseño de mapas. Como por la propia movilidad avanzada. Y es una auténtica barbaridad. Una joya. De la que parte de la idiota comunidad se perdió. Y para terminar. Vamos a hablar de los zombies. En su momento. Los zombies de Infinite Warfare. Fueron la única parte del juego. Que se salvó de la hecatombe crítica. Que el mismo recibió. Una buena señal. Si hasta los becerros de esa época. Podían ver la calidad en este modo. Debe ser algo especial. Estos zombies tuvieron la mala fortuna. De ver la luz después de Black Ops 3. Los mejores zombies en la historia de Call of Duty. Y me agarro a piñas con el que sea. Por lo cual. La vara estaba bastante alta. Y si bien. No creo justo comparar a ambos modos. Es porque es ilógico hacerlo. Apuntan a cosas distintas. Y han llevado un desarrollo distinto. Infinite Warfare. Si que llegó a un nivel de calidad. Similar al de Black Ops 3. En muchos aspectos. Para empezar. Los directores le dieron una seña de identidad. Única a este modo. Consiguiendo una celebridad. Para cada mapa. Que si David Hasselhoff. Open Zombies en Spaceland. Que si Kevin Smith. Para este Raven in the Red Hood. Pam Greer. Para Shaolin Shuffle. Y Elvira. Para el ataque de la cosa radioactiva. Es algo que me encanta. Poder relacionar a la celebridad. Con los mapas. Es genial. En Advance Warfare. Me pasa lo mismo. Con Kevin Spacey. Ahora no puedo ver House of Cards. Sin pensar que Jonathan Irons. Llegó muy lejos. En ese universo. La premisa es simple. Tenemos a los cuatro protagonistas. Que son secuestrados. Por este maestro de ceremonias. Alguito loco. Quien los transporta. Al universo de diferentes películas. Y solo los saca de allí. Cuando consiguen lo que necesita. Es increíble. Como está inspirado. En el cine de los ochentas. Hay un montón de referencias. Por aquí y por allá. La música que hay en los mapas. Es genial. O sea. La atmósfera. Todo está muy bien logrado. Y si algo aprendimos. De los zombies de Cold War. Y de Vanguard. Es que a pesar de que tengas. Un buen sistema jugable. Como Cold War. De nada sirve. Si no ofreces variedad. En los mapas. Y esto pasó. En Cold War. Y en Vanguard. No salíamos. De la típica base enemiga. Destrozada. Que si el pueblo. Tal. No sé qué. Eran mapas super planos. La verdad. Aquí en Infinite Warfare. Las cosas eran distintas. Pasábamos. De un gran parque temático. De los ochenta. A una película de terror slasher. De los noventa. A una clase de Chinatown. A una película sobre monstruos. De los años cincuenta. A mi mapa favorito. The Beast From Beyond. The Beast From Beyond. Es mi mapa favorito. Por una razón muy simple. Y es que este mapa. Para mí es la muestra suprema de amor. Que le tiene Infinity War. A nosotros los fans. Todos anhelamos una continuación. Tanto del modo de extinción. Como de la campaña de Call of Duty Ghost. Y si bien lo segundo. No lo vamos a obtener. De momento. A no ser que te fíes de mi teoría. The Beast From Beyond. Responde. A lo que pasó después de Exodus. El mapa final de Extinction. Finalmente nos dijeron. Que pasó con Samantha Cross. Con nombre y apellido. Que pasó con la humanidad. Que pasó con los críptidos. Y lo mejor es que ese tercer modo. Hablando de extinción. Pasó sin pena ni gloria. Nadie se iba a extrañar. De que dejaran toda esa historia. Como un gran cabo suelto. Pero Infinity War no es así. Los cabrones se agarraron bien los huevos. Nos trajeron a los críptidos de nuevo. A la Venom X de nuevo. Escribieron una historia corta. Pero que terminara bien el canon de extinción. De una manera coherente a lo visto en el juego. Y nos entregaron esta carta de amor. Porque como mapa zombie es brutal. Pero lo que les digo. Como muestra de cariño. Y aprecio al jugador. Que se pasó todo el modo de extinción. O al pendejo que le dedicó un video de 50 minutos. Hablando de la historia. Pues la verdad. Es un detalle que me gusta. Pero volviendo al punto inicial. Es asombroso como cada mapa es tan distinto de otro. Tal y como en Black Ops 3. Pero cada uno con su propia personalidad. Y otra cosa que personalmente me encanta. Es que también aquí se introdujeron las variantes de armas. Pero tal y como en el multijugador. O sea. Las variantes no cambian significativamente la experiencia. No es como si tener determinada arma te hará mejor o peor. No. Depende sencillamente de tu habilidad. Y para mí eso es lo que le falta a los zombies de hoy en día. Confiar en el jugador. Dejar de tratarlo como si fuera un novato o un imbécil. Que si eres un novato pues aprendes. Y si eres un imbécil pues... Pues bueno. Deja de ser imbécil. Este juego trataba al jugador como a alguien competente. Como a alguien que se hizo 10 rondas en Nackder un Totem. El juego confía y pone sus fichas plenamente en la habilidad del jugador. Y en su capacidad de decisión. Lo cual es maravilloso. Empalma perfectamente con el gameplay. Además. Le permite darse lujos. Como ser el único juego de la saga con un verdadero super easter egg. Uno de verdad. En líneas generales es genial que confíen en el jugador. Porque nos pueden dar cosas como esas. O como el modo Director's Cut. Ese modo que se desbloquea al completar el easter egg de cada mapa. Pero lo especial aquí es que comienzas en ronda 1. Con todos los perks desbloqueados. Y 25 mil puntos para gastar en lo que quieras. Pero con la dificultad elevada. O sea. Eso en serio. Si es una recompensa para el jugador. Maldita sea. No me quiero explayar mucho sobre este modo. Porque pretendo hacerle un análisis a fondo. Completamente dedicado a hablar de cada mapa. De ambientación. De todo. Y de todas las virtudes. De todos los errores. De todo. Pero he de decir que fueron unos zombies. No solamente decentes. Sino que excelentes en su propio sentido. Sé que para la comunidad del momento. Fue difícil apreciar la magia de este modo. Que no les echó la culpa. O sea. Veníamos de Black Ops 3. Fue un punto de calidad insuperable. Ya. Lo que sea que viniera después. No iba a ser lo mismo. La verdad. Pero si lo ponemos en perspectiva. Y si lo comparamos. Sobre todo. Con los últimos modos zombies. Que hemos tenido. Creo que todos agradeceríamos tener de nuevo unos zombies como estos. Al menos una vez más. Call of Duty Infinite Warfare. Como dije al inicio. Fue. Único. Es de mis juegos favoritos. No solo de Call of Duty. Sino de todos los tiempos. No sé por qué. Pero ese 2016-2017. Fue un año especial para mí. Y que este juego estuviera allí. En ese momento. Es genial. No quiero hacer que este video sea amargo. O por lo menos no más de lo que debería. Hablando de lo idiota que fue la comunidad. No apreciando este juego en su momento. Fue una absoluta idiotez. Y espero que todos esos bastardos que le dieron dislike al video. Ardan en el infierno. Pero la verdad me quedo tranquilo. ¿Saben? Porque a día de hoy continuamente veo videos de los gringos. De los gringos. Que tienen que ser la comunidad más idiota de todas. Y hablando de cómo fue completamente. Su error el no haber apreciado este juego. Y de cómo es una obra maestra. O sea. La verdad eso me hace muy feliz. Ya no podemos llorar sobre la leche derramada. Es verdad. Ya los errores que se cometieron en el pasado. Pues se cometieron. Y nos tienen donde nos tienen hoy. No podemos hacer nada. Lo que sí podemos hacer es apreciar. Es darle su respectivo valor y lugar a las cosas. Y aquí en este canal es lo que nos gusta hacer. Por eso. Les puedo decir sin temor a equivocarme. Que Call of Duty Infinite Warfare. Fue de los mejores Call of Duty que hemos tenido nunca. En todos los sentidos. Nos trajo una campaña brillante. Al nivel de muy pocas en cuanto a calidad. Un multijugador que en su momento pareció repetitivo y conformista. Sí. Es verdad. Pero creo que el skill based matchmaking que hemos tenido en los últimos tres años. Nos ha dado a todos un baño de humildad tremendo. Y nos enseñó que esos multijugadores. Tipo Modern Warfare 3. Tipo Call of Duty Ghost. Tipo Infinite Warfare. Que en su momento parecían eso. Conformistas. Eran lo que nos gustaba. Era lo que en realidad necesitábamos. Y que tenía mucha magia. Este juego nos trajo un tercer modo distinto. Muy distinto a todo lo que veníamos viendo antes. Y a todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero con su propia personalidad. Con su propia alma. No como todos los juegos de ahora. Que están vendiendo su alma al puto marketing. Sé que todavía nos falta analizar Call of Duty World War 2. En esta línea temporal. Pero por motivos prácticos. Y por la particularidad que tienen estos análisis que estoy haciendo. Infinity Warfare fue el último Call of Duty de verdad. El último que intentó hacer algo distinto. Y aunque muchos becerros que no saben nada. Digan que no. Creo que este fue el último Call of Duty. Que de verdad se sentía como un juego de Call of Duty. El último que supo evolucionar todo lo que hicieron sus predecesores. Y nos dio una entrega más que digna. Sobre la cual se solventarían todas las bases de lo que hoy conocemos. Sé que el análisis estuvo largo. Pero es porque nunca había hecho un video sobre este juego. Y tenía muchas ganas. Todavía tengo mil y un cosas que decir sobre él. Así que ni piensen que este fue el último video que verán sobre él. Espero haber plasmado verdaderamente el cariño que le tengo al juego. Sin haber insultado demasiado a la gente. Sé que no les gusta que lo haga. Así que trataré de controlarme un poco con ese tema. Esta serie les está gustando. Y ya vamos a llegar al final. Ya solo nos queda Modern Warfare de 2019. Por supuesto. Pero no duden que haré los análisis de los otros Call of Duty. Ya una vez haya salido Modern Warfare 2. Vaya. Tengo muchos planes para después de salir Modern Warfare 2. Pero bueno. El caso es que vamos a tener contenido para rato. Pero me parece que yo ya hablé demasiado. Así que quiero leerlos a ustedes. Quiero ver su opinión. Quiero ver si es que yo soy el único loco que ve bondades en este juego. O si de verdad fue bueno. Quiero leerlos amigos. Ya saben que cualquier like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo. Y ya sin más. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima. Adiós.